Mi pitu huele a amarotchan. Ay, pues es que si estás bien imbécil, por lo menos me deberías ofrecer así dulces o drogas o algo así bien chido, así. Tengo gomitas, pastelitos, pendejadas y cocaína. Ahora, qué chingados. ¡Qué chingados! ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! ¡Maldito imbécil! ¡Uy, yo abro! ¡Eres un pinche raro! ¡Un pinche raro! Queremos calaverita. Mira, un cerdito, una mosca y un perro. Y además arnoso. ¡Qué bonito! No, denos dulces ya. ¡No les voy a dar ni madres! Pero les voy a contar una historia de terror. ¡Ay, no! Soy el genio de la lámbara dentro de la torta ahogada. ¿Qué clase de pendejada es esa? ¿Una torta o yo estoy hecho de semen?